El deporte para mí es como una vida. No es solo para hacer fuerza o para ser fuerte. Por ejemplo, cuando te vas en la montaña con una bicicleta y te sientes muy divertido. Siempre estás riendo con los compañeros y hay mucho respeto entre el grupo. Si ves a alguien que está haciendo, por ejemplo, flexiones, se lo está haciendo mal, que a ti sin querer te vas y te vas a decir no, tienes que hacerlo así y tal. Cada semana la tarea nos dice un objetivo de la semana. O sea, por ejemplo, esta semana el objetivo es ir en el grupo. Por ejemplo, si tenemos que ir al spa, tenemos que ir juntos. Si salimos a correr, pues tenemos que ir juntos. Si miramos a uno que se ha quedado atrás o está cansado, lo esperamos, lo animamos. Cuando acabo de venir, no hablaba nada de castellano y estaba un poco nervioso y tal, porque estaba solo, no tenías ni amigos, no conocías a nadie. Y bueno, poco a poco hemos empezado a estudiar en el centro y hemos aprendido un poco. Pero cuando acabo 21, porque yo estoy en un piso de cogida, cuando acabo 21 voy a salir de ahí. Y de ahí voy a alquilar yo solo. Y bueno, el año que viene voy a hacer un PCI de camarero para poder hacer un grado medio de deporte. Para mí el deporte presente será muy bien para mí, porque yo voy a trabajar en el deporte. Y aquí en Superacción que ha ayudado mucho, ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho. ¿T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem llet nostre des que vam saber que es va crear per donar suport als remaners d'aquí. Per què és de casa i per què és nostre? Doncs a casa triem llet nostre, tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop, triem llet nostre. A casa nostra, llet nostre.